Es del Club Atlético Talleres de Córdoba para una jornada de puertas abiertas que le llaman es una especie de presentación del club de forma de trabajo, organización que bueno, era para varios clubes invitados, ¿no? Estuvo de la Liga del Río Cuarto, estuvo Acción Juvenil y después de toda la región hubo gente del Norte, de Santiago, gente de Salta también de Belville hubo, de muchos lados donde, bueno el Club Talleres hacía una presentación de su manera de trabajo era una apertura para, bueno, para que la gente o profes del interior conozcamos cuál es la manera en la que trabajan ellos Gustavo, bueno, ¿ustedes participaron con cuántos profesores más o menos? No, de aquí de Maquena fuimos cuatro, fue Diego Casano fue el profe Pancho Francisco Castro, Tomás Linera y yo fuimos a instancias de la Subcomisión de Fútbol Infanto Juvenil del Club San Martín, a quienes le estamos inmensamente agradecidos porque bueno, ellos fueron, ya tenían un contacto seguramente anterior recibieron la invitación y bueno, estuvo a cargo de ellos el trámite y todo lo demás para que podamos viajar ¿Qué balance sacan ustedes? Bueno, en este caso vos personalmente de lo que ha sido este viaje No, es un balance positivo, digamos, porque uno vive una experiencia distinta a la cual no está acostumbrado te hago una especie de raconto de lo que vivimos llegamos a las ocho de la mañana a las ocho y media o sea, entramos directamente al predio a Madeo Nochetelis, que está afuera de la ciudad de Córdoba ya a esa hora había chicos entrenando desde las siete de la mañana hay un grupo de pibes que ya arrancan a entrenar me hizo, me recordó un poco las épocas del servicio militar allá en los curitos, viendo gente en movimiento hablando, fue realmente así no por el trato ni nada por el estilo pero sí por la actividad arrancamos a esa hora ocho y media nos sirvieron un desayuno y bueno, a partir de ahí pasamos a una sala de videos que le llaman ellos donde hacen sus reuniones y la presentación de todo lo que la organización que ellos tienen estuvimos viendo videos nos presentaron como trabaja ellos, la gente del taller arranca a cinco y media los profes, el coordinador y todo lo demás arranca a cinco y media de estar en el predio preparando, haciendo la planificación y bueno, después viene todo todo lo demás nosotros a esa hora la charla, presentación de video y todo y lo demás duró hora y media quizás en el medio veíamos cómo llegaban los colectivos con jugadores que llegaban al entrenamiento realmente parece una fábrica es una fábrica el estar ahí y ver el movimiento que se genera después de las ocho de la mañana es increíble bueno, para las doce del mediodía ya había un montón de gente con chicos de todas edades dos o tres colectivos llegando y llegando con chicos y llevando a los colegios bueno, tipo nueve y media diez de la mañana arrancamos con el entrenamiento de juveniles categoría 2004 hicieron un entrenamiento con todos los profes es digno de ver es muy lindo un predio inmenso donde tienen cuatro o cinco canchas sintéticos tienen tres o cuatro canchas de primer nivel un piso donde entrenan la primera y demás tienen bueno, vimos trabajos de de esa categoría 2004 que es una de las más competitivas aquí en el club y bueno realmente vimos trabajos muy lindos donde trabaja un profe cada ocho o diez jugadores se trabaja por estaciones en distintas ¿no? y lo llamativo es que el club trabaja con un manual es decir lo que nosotros vimos a la mañana con esa categoría lo pone en práctica ese mismo día la primera y en la última categoría de infantiles salvando la distancia ¿no es cierto? de espacio de cargas de trabajo y demás pero el trabajo es uno solo que se hace a lo largo del día ¿no? después en mediodía más o menos terminó la primera parte y a las dos de la tarde arrancaron con los infantiles muy parecido en otra cancha en otro lugar dentro del mismo predio pero en otra cancha sintética donde también trabajan chiquitos de diez años para atrás para abajo con también cada profe con ocho o diez chicos y bueno realmente fue muy lindo ¿no? si además me imagino uno escuchando lo que lo que contás poder transcribirselo a pasar solo los chicos aquí en Vicuña Maquena que cuando los profes le exigen algo es para una mejor formación ¿no? es decir cómo se trabaja profesionalmente digamos sí sí exactamente el club talleres se ha profesionalizado de una manera impresionante una organización bárbara tiene y bueno eso me viene bien porque tu pregunta porque durante todas las horas que estuvimos ahí en el predio un respeto espectacular desde el primero personal que cuando entramos que es el que te recibe en la puerta hasta el último hasta el con el cargo más alto en el club vienen te saludan te dan la mano no solo nosotros que éramos invitados sino todo el que anda ahí hola buen día ¿cómo estás? saludos los chicos cuando vienen a entrenar cuando se van cuando te cruzan realmente una educación un respeto por el otro muy importante y lo que también me llamó la atención es que los profes trabajaban si bien te digo un profe cada 8 o 10 jugadores sea grande o chiquito de 11 o 12 años o menos también ni uno solo levantaba la voz ni uno fue necesario levantar la voz todo ordenadito todos divirtiéndose disfrutando el entrenamiento pero en serio metido en lo suyo sin distraerse sin mirar para otro lado eso eso también fue destacable y que uno puede o tiene que tendría que transmitir acá a nuestro nivel ¿no? que por ahí las cosas son así pero hay que reafirmarlo un poquito más ojalá se pueda implementar este conocimiento que han participado ustedes de la cual han vivido y se pueda bueno salvando la distancia implementar aquí en Vicuña Maquena también si esto sirve porque uno puede adaptar cosas que vio porque hay que salvar la distancia el taller es enorme tiene infraestructura enorme hay que adaptar cosas que uno vio a lo nuestro yo creo que lo más rescatable sería eso ¿no? sacar lo que a uno le sirve o le sirvió o le gustó y tratar de implementarlo adaptándolo a nuestro medio yo creo que es así no solo con talleres sino con el resto de los clubes a los cuales ha sido invitado el club y bueno tratar de acomodarnos en lo nuestro que también es importante el predio que tenemos que se está trabajando permanentemente que cada vez se mejora más y bueno tratar de llevarlo adelante ¿no? así que bueno yo creo que fue muy productivo para nosotros porque pasamos un día distinto uno se siente bien atendido un club muy muy agradable de ir porque uno se siente atendido te sentís que te invitaron y no es que te dejaron realmente te atienden te tratan bien y no es que te atendido y no es que te atendido y no es que te atendido